están cordialmente invitadas ay Lupe yo te quería preguntar unas cosas a Lana el día de hoy en la casa de los famosos Paulo ha mandado a Serrat a dormir con Maripilli para no dejarla sola en la habitación y Clovis para nada le ha gustado esto así que enseguida fue al cuarto agua para decirles que la guerra ha comenzado así que directamente va a Lana para observar que está pasando e incluso Ariana le hace la invitación a los tres Melaza, Alana y Aleska para que se puedan meter al cuarto tierra y supe Maripilli que no es la única persona que puede meter gente al cuarto y bueno le dice vente a Lana al punto de que Serrat nota que le están haciendo caras a través de los espejos porque se metió a esta habitación y bueno es bastante perceptible las caras que reciben y como puedes ver pues Maripilli se da cuenta de esto y Alana llega con la excusa miren le trajimos una galleta y Melaza le da la galleta a Ariana y dice ay Melaza que lindo y bueno comienzan a comerse la galleta y Alana comienza con un verbo de bueno esta fue hecha especialmente con muchos ingredientes los cuales ustedes estuvieron viendo y que la verdad quedaron bastante ricas ricas y bueno vemos como incluso Alana ve a Serrat de esa forma y Ariana lo percibe porque si no ha agradado el que estén en este cuarto pero vimos de alguna forma ser parte de un grupo de borregos para ir al cuarto tierra ya que como te menciono Ariana los invitó para que vean que no solamente Maripilli puede meter gente al cuarto para incomodar y bueno mientras tanto Maripilli salió para comenzar a limpiar y Serrat se salió porque también se sintió incómoda por las miradas y como mencionó Clovis la guerra apenas empieza así que vamos a ver lo que sucede porque incluso ya Leska está ahí acostada como puedes ver y incluso Melaza se metió en la cama para estar con ella y bueno lo que hace Alana ahora es hacer un skin care para lo que es Clovis como te menciono matar tiempo ahora para de algún modo sacarlas fuera de la habitación y de algún modo lo han conseguido pero Maripilli lo que hace ahora es darle de comer a Serrat como puedes ver algunos panes con Pidobodder y lo que es mermelada así que como mencionan pues la guerra comenzó entre ellos de mi parte sería todo recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video